Hola, ¿cómo estás? Hoy es el día 13 y, mea culpa, ayer no te saludé 13 de febrero de 2014 No tuve algunas buenas noticias Pasaron cosas buenas para la democracia en línea, nuestro partido Hemos averiguado una empresa que alquila vehículos eléctricos en Madrid y les hemos enviado un correo electrónico para ver si lo podemos alquilar un mes para nuestra gira por toda España en mayo de 2014 Hoy he ido a correr por el Duero y me he encontrado con un río desbordado Pensé en el sistema político Quedará desbordado con nuestra propuesta de un referendo mensual por internet Lo anegaremos todo Estoy más cerca de conseguir un móvil con cámara y cuando lo tenga verás a muchas personas en este videoblog Estoy pensando un título para el videoblog Cómo poner una pica en Flandes Camino de Bruselas Un instructor de museo lucha por la democracia en línea El pedo se va a Bruselas El pedo se va a Bruselas Vete pa' Estrasburgo, pedo Como me hice eurodiputado Y estoy a la escucha de tus sugerencias Un saludo, chao 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 Gracias por ver el video